Hola mis hermosos y mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este, su canal. Yo no sé cómo le voy a poner a este video, tal vez debería de llamarse mis suscriptoras, me hicieron comprar o algo así porque ustedes me indujeron al vicio, no se hagan. Diana, Brenda, espero que estén viendo este video. No sé si ustedes recuerden que en el video pasado les di unos tips de maquillaje y entre esos tips les dije cómo hacer que sus labios se vean más voluminosos y no sé si ustedes se acuerdan, yo les comenté que había comprado este gloss de la marca Italia de Lutz. En este video yo les dije que este gloss me había gustado demasiado y que iba a ver si iba por más colores, pues bueno, bueno, ustedes ya saben cómo es uno de vicioso y fui por más colores, no es toda la colección porque no todos me gustaron y no soy tan viciosa. La colección de estos glosses consta de 12 colores, así que yo solamente tengo 8, fueron los que más me llamaron la atención. En la tienda donde yo los compré aquí en mi ciudad cuestan 48 pesos una pieza y si tú llevas a partir de 6 piezas te los cobran en 36 pesos por si ustedes quieren toda la colección. Para las que sean de aquí de Cuernavaca, Morelos, no sé si ellos hagan envíos, de todos modos yo les voy a dejar en la caja de información los datos de la tienda, igual les pueden preguntar si hacen envíos. Así que vamos a empezar con esta chiqui reseña. La semana pasada, o no sé cuándo les subí el video anterior, yo les comentaba que estos glosses tienen un aplicador bien grande, muy parecido al aplicador del corrector Cheyteb de Tarte o a los glosses que están sacando ahorita las marcas muy reconocidas como Fenty y todas esas marcas. La verdad nunca había tenido un gloss con este aplicador y me gustó demasiado, siento que abarca bastante bien los labios. Y algo que no les había comentado es que estos glosses tienen un cuenquito en la punta del aplicador y eso hace que saquen el producto suficiente para hacerte la aplicación del gloss y no tener que cargar dos veces el aplicador. Otra cosa que pienso es que no traen demasiado producto, no les alcanzo a ver en dónde diga la cantidad de producto que traen estos gloss. Estos glosses traen 4 gramos, siento que no es demasiado producto, siento que ocupa más espacio el aplicador. Adentro del envase, pero creo que eso está bien porque en realidad yo nunca me he terminado un gloss o un labial. Recuerden que la semana pasada yo les comentaba que estos glosses no son nada chiclosos, no se te pegan los labios ni nada de eso, pero como todo gloss, si tú lo vas a utilizar, recógete el cabello, porque entonces si tú traes el cabello suelto, se te va a estar pegando el cabello en la boca y eso es algo para mí muy desagradable, no sé para ustedes. Y vámonos con el olor. Huelen, tienen un olor como a chocolate, la verdad huelen delicioso. Y miren, ya tengo aquí listo mi trapo de microfibra para poderme quitar todos los glosses, para que vean que yo también tengo mi colección, no crean que nada más ustedes. Bueno, vamos a empezar con el color 1. Este es el color Icy, este gloss es transparente. Así es como se ve este gloss, el número 1, es transparente y solamente tiene unas chispitas en tono como entre lilita, azulito, muy bonito. Siento que este brillo es perfecto para ponerlo encima de cualquier otro labial. Enseguida nos vamos con el tono 02 Pitsy. Fíjense que este gloss es un gloss como con un tono duraznito y tiene unos destellos en color rosa muy bonitos. Voy a tratar de grabarles los swatches de estos glosses con luz de día para que ustedes los puedan ver. Tal vez cada quien tiene un grado de daltonismo, ¿no? Así es como se ve el número 2. ¿Saben qué? Nunca de los nunca les he hecho un video de swatches de labiales porque mis labios no aguantan como que los esté frotando demasiado. El color que sigue es el 03 Orgasm. Este es el que probé en el video pasado que les gustó muchísimo. Este gloss es más rosadito y tiene unos destellos dorados, pero son bien bien finitos esos destellos, son casi imperceptibles. Y este, a comparación de los dos anteriores, tiene un poquito más de color. Si alguien me pregunta cuál de estos tres me quedo, el número 03 es mi favorito, pero nos faltan otros por probar. Seguimos con uno un poco más encendido. Este es el número 04 Golden Oar. Hora de oro o algo así, como un atardecer, quiero yo pensar. Este gloss es un gloss entre rosado, rojito, con destellos dorados. Igual que el anterior, los destellos son muy finitos. ¿Qué les parece este color? Este color tiene todavía un poco más de pigmento. Y déjenme decirles que este gloss no me lo iba a traer porque lo vi bastante encendido y dije, no, probablemente no me va a gustar. Imagínense qué bueno que me lo traje. Si no, la arrepentida de mi vida que me iba a dar. Enseguida nos vamos con el tono 05 Mauvelouse. Este es un tono mauve, el nombre lo dice. Fíjense que este gloss es un tono mauve con destellos doraditos. Muy finitos también. Ustedes cómo lo ven, es un tono que no tiene un color exagerado. Se ve bastante bonito. Siento que con unos looks de ojos bastante cargados, este sería el color ideal. Y déjenme decirles que a mí me encantan los labiales en tono mauve. ¿O cómo se pronuncia? Déjenmelo en los comentarios. Igual les estoy diciendo aquí mis burradas. Enseguida vamos a probar el tono 06 Nudist. Este gloss, aunque es un tono nude, tiene unos destellos entre lila y azul. La verdad esperaba que este gloss fuera ligeramente más cubriente. Siento que de todos los que hemos probado hasta ahorita, este es el que más me ha desilusionado por esa razón. Wow, el color que sigue es este, es el número 07 Fem Fatal. En bonita, en perra, ¿no? Es un color bastante, bastante interesante, bastante fuerte. A ver qué tal nos va con este. Este gloss me intriga demasiado porque yo le veo unos brillos como ligeramente dorados, ligeramente fríos, como entre azul, algo así. Así es como se ve este gloss. Se me hace bastante interesante, bastante bonito. Y opino lo mismo que con el 04. Pensé que no me iba a gustar y de igual forma estuve a punto de no traerlo. Recuerden que esta gama de glosses consta de 12 colores. Yo no compré toda la gama porque no todos me gustaron. Entonces se me hace un desperdicio de producto, de dinero. Tenerlos nada más ahí perdiendo la gracia por comprar la gama. Así por comprar, por comprar. Tengo del número 1 al número 7 que es este rosita. Y el 8 no lo compré. No recuerdo por qué. Pero voy a tratar de buscar el número 8. Y se los voy a dejar aquí en la pantalla para que ustedes vean qué color era. Nos vamos a pasar al número 9. El tono 9 es este, es el tono fuego. Este ya es un tono cafecito. Este tono tiene un poco de cafecito, naranjita. Y creo que me recuerda a uno de la marca Fenty Beauty. Tal vez en la pantalla yo lo veo un poco más intenso de lo que se ve aquí en la vida real. Ya me siento como Silvia Pinal con esa frase. Y este gloss, igual que el anterior, tiene unos destellos entre dorados y lilas. Este me gusta el color que deja el viso como naranjita. Imagínense este gloss con un look de ojos azul. Se vería bastante bonito. Déjenme decirles que me encanta el reflejo que tienen estos glosses. Eso no se los había comentado. Todos tienen unos destellos bastante finitos, bastante bonitos y delicaditos. El sabor que tienen es dulce. Es como, no sé, cuando lo pruebas, obviamente no te lo vas a comer, pero es imposible probarlo. Cuando lo pruebas, tiene un sabor a dulce, bastante rico. Yo creo que les voy a estar dando un uso así bárbaro porque últimamente con el cubrebocas se me reseca los labios. Así que me hacían bastante falta, ¿sí? Según yo. Trato de convencerme de mi gasto que hice. El tono 10, 11 y 12 no los tengo. Tampoco los compré. Voy a dejárselos aquí en pantalla para que ustedes los vean. Uno de ellos era bastante intenso. Era como un café. Pero la verdad, así no me gustan los glosses. Y otro de los glosses que no compré, recuerdo que no tenía nada de destellos, nada de chispita. Y la verdad, si un gloss no tiene chispitas y no tiene destellos, para mí no es un gloss. Porque recordemos que los glosses no son la novedad en el mundo mundial, ¿no? Ya años, años, años atrás ya los han vendido. Entonces yo recuerdo cuando iba a la secundaria, yo usaba gloss y todos tenían chispitas. Así que ese es el requisito para que yo compre un gloss que tenga chispitas. Y bueno, esta colección de glosses es bastante amplia, 12 colores. Yo no compré toda la colección. Y tal vez ustedes piensan lo mismo que yo, que no van a comprar 12 colores. ¿Qué tal si les gustan? ¿Qué tal si no les gustan? Por eso yo ya les ahorré el gasto. Para que no estén comprando toda la colección y mejor se compren otras cosas, ¿verdad? Porque es tiempo de ahorrar, mis amores. De ahorrar la dinerita. Los colores que yo volvería a comprar porque creo que son bastante bonitos, únicos. Sí, los necesito en mi colección. No, bueno, no tengo colección de maquillaje. Pero en mis tiliches son los siguientes. Yo volvería a comprar el tono 01 Icy. Siento que este color es indispensable tenerlo porque lo puedes poner encima de cualquier otro labial. Y obviamente no tiene ningún tono. El siguiente tono que me super mega encantó, me enamoró, es este, el tono 03 Orgasm. Siento que es un tono rosita que deja cierto colorcito bastante bonito en los labios. Me encantó. Es el que les enseñé en el video pasado. Este otro que también me encantó es el tono 04 Golden Ode. Este, la verdad, es de los que yo pensaba no comprar y pensé que se iba a ver muy feo. Pero la verdad es uno de mis favoritos, de mis consentidos. Así que no se vayan a sorprender si me ven usándolo muchas veces en los videos. Siento que te deja un tono entre rosadito, rojito, muy bonito, como rosita fresita. No sé si tengan coherencias mis palabras, pero ustedes me entenderán. Cuando no se quieran maquillar, se ponen este gloss, máscara de pestañas y ya van a estar listas. Y por último, este otro tono que me encantó es el tono 05 Mauve Luce. Simplemente porque me encantan estos tonos de labial. Y este gloss te deja cierto colorcito en el labio. No es totalmente transparente. Siento que está muy bonito como para unos looks bastante intensos en los que quieres que resalten los ojos y que los labios se queden discretitos. Me encantó, me encantó este color. Y si ustedes me preguntan, chicas, ¿qué glosses me gustan más? Estos o los de Bisú. Déjenme decirles que me gustan más los de Italia Deluxe. El aroma de los glosses de Italia Deluxe es más rico, es un olor a chocolate, un sabor a dulcito. Y estos de Bisú huelen a químico, a labial. O sea, no a químico feo, pero sí tienen un olor a labial. Y aparte, estos glosses de Bisú son más pigmentados, no son transparentes. Y miren, aquí vamos a poner este de Italia Deluxe, que es como que el más... No puedo hablar ya. Aquí voy a poner este de Italia Deluxe, que es el que más se parece al de Bisú. Es el tono 04. Y este de Bisú es el tono turmalina. Y miren, no sé, me encanta este. El de Italia Deluxe. Tiene más brillo, refleja más. Miren, wow. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con este video. No sé, ¿qué color les gustó a ustedes? A mí me encantan, me encantan. Estoy muy feliz con mi compra. Creo que me voy a volver a enamorar de los glosses. Y mis amores, si ustedes compran uno de estos glosses, los prueban y les gusta, déjenmelo en los comentarios. Si ustedes ven los colores que yo no compré y deciden comprar alguno de esos, díganme qué tal, qué tal les funcionó. Y apúrense, si quieren comprar alguno de estos, apúrense. Porque el día que regresé a la tiendita, ya casi se les estaban agotando. Están buenísimos. Mis amores, yo las veo y los veo en un próximo video. Gracias por haberme hecho comprar estos glosses. De verdad, se los agradezco infinitamente. Saben que yo las quiero mucho, los quiero mucho. Sean felices, disfruten esta Semana Santa, echen la huevonada en sus casas, con su familia, háganse una carnita asada o lo que sea, aunque sea algo muy sencillito. Pero pasenla genial, mis amores. Recuerden que nos vemos el día lunes y el día viernes a las 5 de la tarde. Sin falta, mis amores, sin falta. Hoy grabé dos videos para ustedes. Mis amores, nos vemos. Bye, bebés. Chau.